Muy buenas noches a todos. Como siempre, pues es un privilegio y a la vez una responsabilidad poder compartir con los hijos de Dios una reflexión espiritual, un mensaje espiritual que nos ayude y que nos fortalezca espiritualmente para poder seguir sirviéndole al Señor en cualquier responsabilidad que hacemos. Bueno, realmente antes de estar en Gema Editores estuve en la Unión Interoceánica donde estuve 10 años y el Señor me llamó a esta tarea y considero que el Señor tuvo a bien en nombrarme. Al principio, pues como que sentí que era otro giro de responsabilidad a la cual yo estaba acostumbrado. Pero ahora comprendo que el Ministerio de Publicaciones es uno de los ministerios muy importantes de la Iglesia. Pienso que un libro es mejor que un sermón. porque el libro, digo perdón, porque el sermón se puede olvidar o con facilidad se olvida. Pero un libro no. Un libro tiene el mensaje y allí estará un mensaje. Y en el momento apropiado las personas lo leen. Yo tengo libros que he leído y que después quiero acordarme que decía ese libro, lo busco y allí encuentro el mensaje. Y estoy seguro que el Ministerio de Publicaciones cumple esa función. Por otro lado, el Espíritu de Profecía dice que el Ministerio de Publicaciones será uno de los ministerios, uno de los últimos ministerios que concluirá con la predicación del Evangelio. Así que definitivamente creo que el Ministerio de Publicaciones es uno de los ministerios importantes, muy importantes que tiene nuestra Iglesia. Y todos los muchachos que salen a colportar, que saldrán a colportar este verano o que salen a colportar cada verano o invierno o los viernes a vender revistas. El colportaje es uno de los ministerios importantes que nos habilita, que desarrolla en nosotros cualidades que nos ayudarán a enfrentar las dificultades que este mundo nos enseña o nos enfrenta. Su servidor nació, nací en un lugar que se llama El Frío, El Frío Guerrero. Es hasta difícil encontrarlo en el mismo Google, pero está muy en la montaña del Estado de Guerrero. Nací en un ambiente totalmente lleno de la naturaleza. Yo no conocí una televisión hasta los 10 años. Yo en mi casa con mi papá nunca tuvimos radio. Yo no sabía que era una televisión. Yo no sabía que era un coche. Mucho menos un camión. Yo me imaginaba que tenían vida. Si cargaban mucho, pues han de tener vida. Yo lo único que pensaba eran burros, caballos, mulas, etcétera, bueyes, pero un carro, una máquina, no me la podía imaginar. Mis padres, con el deseo de que sus hijos estudiaran, decidieron salir de allá, donde en algún momento pues estábamos bien. Estábamos bien porque teníamos todo lo indispensable para vivir bien. Pero en ese deseo de estudiar, mis padres salieron de allá con muchos hijos. Fuimos una docena de hijos. Cuando yo llegué a un lugar cerca de Acapulco, donde están mis padres actualmente, allí por primera vez conocí una televisión. Por primera vez. Para mí eso era otro mundo. Usé un par de zapatos cuando tuve 14 años. Jamás, al principio jamás me imaginé la posibilidad de terminar una carrera. Pero comenzó a nacer en mí el deseo de estudiar. Mi madre especialmente influía en esa tarea. De ayudar a los hijos a estudiar. ¿Y saben cómo llegué aquí? Ni siquiera sabía dónde estaba Montemorelos. Solamente sabía que la iglesia tenía una universidad y que se llamaba Montemorelos. Era todo lo que sabía. ¿Dónde quedaba? Pero quiero decirles que gracias al colportaje soy lo que soy. Si yo no hubiera colportado, jamás hubiera tenido la oportunidad de estudiar y de servir. Considero pues que el Ministerio de Publicaciones es una bendición para muchas personas. Y creo que muchos de los que están aquí también le deben su vida, sus estudios al Ministerio de Colportaje. ¿Podría ver la mano de los que están aquí que le deben una carrera al colportaje? ¿Podrían ver la mano? Miren cuántas manos hay aquí. Gracias a Dios. El Ministerio de Colportaje es una bendición. Y dice el Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, dice. Si hay una obra más importante que otra, es la de presentar nuestras publicaciones, induciendo así a escudriñar las Escrituras. Hay obras importantes en la Iglesia, pero ella, el Espíritu de Profecía dice que si hay una más importante que otra, es el Ministerio de las Publicaciones. Los libros son valiosos. El propósito supremo del Ministerio de Publicaciones es preparar a las personas para el reino de los cielos. No hay otro compromiso más elevado que eso. Y como les dije, me siento feliz de estar aquí, en este ministerio y poder ayudar para que muchos jóvenes y muchas personas, muchos jóvenes concluyan una carrera y muchas personas lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo lo siguiente. Esta es la vida eterna, dice en San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En una visión, en un sueño que tuvo Nabucodonosor, que creo que todos la conocemos, esa historia. Esa es una imagen que el Señor le revela a Nabucodonosor, donde ve una gran estatua. En esa gran estatua representaban los reinos de todo el mundo. Y cada reino representaba un metal. Pero la estatua terminaba de que cada metal algún día desaparecería. Diciendo que cada reino concluiría, tendría un tiempo de fuerza, de poder, de gobierno, pero algún día ese reino terminaría. Y entonces Dios le dijo a Daniel, en Daniel capítulo 2, si ustedes gustan buscarlo en la palabra de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente. Está hablando aquí acerca de una gran piedra, una piedra que se desprendió del monte, que derriba esa imagen, que todos los reinos esos desaparecen. Pero aquí es donde quiero que prestemos nuestra atención en Daniel 2, 44. La palabra de Dios dice así. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos. Pero este reino permanecerá para siempre. ¿A qué reino se refiere? Creo que todos sabemos a qué reino se refiere. Este reino se refiere al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es un reino que cuando Él lo establecería, jamás terminaría. Este es un reino exitoso. No es un reino que vaya a fracasar. No es un reino dedicado que en algún momento le va a ir mal. Jamás le va a ir mal. Siempre va a ser un reino exitoso. Y Daniel dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Se van a cumplir. No hay ninguna duda. Nadie debe de poner en tela de juicio la posibilidad de que el reino de Cristo pueda desaparecer. Porque no va a suceder. Cuando Dios envió a Juan Bautista a predicar, parte de su mensaje es arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos estaba diciendo, Él está llegando y quien estaba llegando realmente era nuestro Señor Jesucristo. Quien iba a poner los fundamentos del futuro reino. En una ocasión, dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Jesús dijo las siguientes palabras. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice Jesús, aquí está hablando Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo vino a implantar su nuevo reino. Y su nuevo reino, en su nuevo reino, Él estaba poniendo los fundamentos necesarios para que tuviera éxito. Y aunque su nuevo reino comenzó con 12 discípulos, hoy gracias a Dios somos millones de seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La misión de Dios en este mundo es imperceptible al ojo humano. Jesús lo comparó como la levadura que se pone en la masa y que leuda toda la masa. Cuando Él vino, dijo que su reino es como el grano de la mostaza, muy pequeña la semilla, pero va a crecer. El Espíritu Santo está haciendo crecer este reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es un reino que está entre los hombres. Es un reino distinto a los reinos de los cuales Nabucodonosor soñó. No son iguales. No son reinos que dominan a personas. Este es un reino un tanto distinto. En una ocasión, los fariseos, cuando Jesús venía bajando del monte de los olivos, y la gente le gritaba y le decía, Jesús, hijo de David. Y le gritaban positivamente para ponerlo como rey. Todos estaban entusiasmados queriendo ponerlo como rey. Y los fariseos un tanto molestos con que Él permitiera que la gente le gritara y le dijera, hijo de David. Le dicen, se le acercan y le dicen, Señor, calla tus discípulos. Y Jesús les dijo unas palabras interesantes en Lucas capítulo 19 versículo 40. Y Jesús les dijo, os digo que si estos callan, las piedras gritarían. Lo que Jesús está afirmando allí es que su reino nadie lo puede callar. Su reino nadie lo puede detener. Su reino va a prosperar de una manera exponencial que cubrirá toda la tierra. No es un reino a medias, no, no va a dominar en alguna área territorial solamente, no, va a dominar todo el mundo. Lo que Él está diciendo aquí es que su reino triunfará porque nació para triunfar. Dios fue quien lo instituyó. Por eso, por eso en Lucas, en nuestra lectura bíblica que tuvimos de Lucas capítulo 10, versículo 2 y versículo 3. Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y el versículo 3 termina diciendo, id, es una orden, es una orden, id. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Dos cosas quiero resaltar aquí. Jesús está diciendo que no hay tiempo que perder. La mies está madura, pronto va a llover y cuando llueve las uvas se dañan y no se pueden comer ya. Y lo que Jesús está diciendo es que hay mucha cosecha lista para que vaya una persona a cosechar. Hacen falta personas, hacen falta quienes vayan y busquen a esas personas que están listas para la cosecha. Este reino es un reino invisible. Y aquí están los soldados, aquí estamos los soldados. Aquí estamos los que somos el ejército de Dios quien nos ha llamado para que formemos parte de ese reino. Jesús fue muy claro para decir que en este mundo solamente hay dos tipos de reinos. El reino de Satanás y el reino de Dios. Y apoyamos a uno o apoyamos al otro. No hay puntos intermedios. Y el Señor dice miren sabes que sigue orando, llama a obreros que vengan otros soldados a trabajar. Necesitamos cosechar las mías que está madura. Y dice id, vayan. No es una opción, no es si quieres, no es una alternativa, es una orden. Id. Podría parecer que Jesús introduce aquí unas palabras un tanto negativas. Que podría darnos miedo. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Por lo menos a mí me impactan. Yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué? ¿Qué le puede hacer un cordero a un lobo? ¿Cómo se puede defender un cordero de un lobo? Como les dije yo, yo me crié en el rancho y sé qué significa chivos, borregos con coyotes. Sé lo que significa un lobo hambriento. ¿Qué le hace un cordero a un lobo? Nada. No puede hacerle nada. No puede ni defenderse siquiera. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ilustra esa palabra allí? Ese mensaje quiere decirnos, mira, ¿sabes qué? Yo soy el buen pastor. No te preocupes. No te preocupes. Yo soy el guerrero valiente que va a tu lado para pelear tus batallas. No te apures. Tú solamente ve y piensa en cosechar. Piensa en sembrar esas semillas del evangelio. Esos libros en los hogares que lo necesitan. Tú no te preocupes por lo demás. Yo te voy a cuidar. La misma alegoría de alguna manera la encontramos en el apocalipsis con la iglesia. Cuando enfrenta al dragón. Es como preguntar, ¿qué le dice, qué le hace la mujer al dragón? No le puede hacer nada. ¿Qué le puede hacer una oveja a un coyote, a un lobo? Nada. Pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo voy a tu lado para pelear tus batallas. Tus batallas son mis batallas. Tu guerra es mi guerra. Tú quédate tranquilo. Tú solamente ve. Cumple la misión. Cumple con tu tarea. Quizás no somos los más dignos. O más bien, definitivamente, no somos los más dignos. Pero el Señor nos miró a nosotros. Nos escoge a nosotros. Para que vayamos y cumplamos esa misión. Por eso el apóstol Pablo dijo, mira, ¿sabes qué? Lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo necio del mundo ha escogido a Dios para avergonzar a los sabios. No tengas miedo. Que te vas a enfrentar con un doctor. Que te vas a afrontar con el gobernador del estado. No lo sé. Tú ve. Cumple con tu misión. El Espíritu Santo nos va a decir todas las cosas. Y nos va a enseñar todas las cosas. Tú ve. No tengas miedo. Porque si pensamos en los lobos. Claro que da miedo. Pero también el apóstol Pablo dijo, mira. Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay alguna cosa en que Él no nos pueda ayudar? No. Él todo lo puede. Para Él todo es posible. Puede cambiar los pensamientos de una persona en un suspiro. O puede darle fortaleza a cualquier persona al más débil. Confiemos. Yo no digo que no da miedo a colportar. Claro que da miedo. Sí. Sí da miedo. Yo no puedo decirles que no tenía miedo. Claro que sí tenía miedo. Y cada verano había que salir. Y había que enfrentarnos. Ni saber dónde íbamos. Pero no vamos solos. El Señor dice, yo voy contigo. No con ejército, dijo. Dice la palabra de Dios. No con ejército ni con fuerza. Sino con mi espíritu. En el libro, la hermana White escribió, en el libro de los ángeles. Dice, cuando el poder divino sea combinado con el esfuerzo humano. La obra se esparcirá como fuego en el rastrojo. La repito. Cuando el poder divino sea combinado con el esfuerzo humano. La obra se esparcirá como en el rastrojo. Quiere decir, que la misión va a tener éxito. Cuando nos combinamos con el Señor, el éxito está asegurado. Nuestra misión es un compromiso también con Dios mismo. Los psicólogos, los psicólogos tienen unas, algunas preguntas muy importantes que, que, que me gustan. Cuando tú sabes quién eres. Cuando tú sabes por qué estás aquí. Cuando tú sabes de dónde vienes y hacia dónde vas. Sin duda alguna. Vas a tener éxito con la bendición de Dios. Necesitamos fijar nuestras metas claras para saber dónde vamos. Y voy a decirles, quiero decirles queridos, queridos jóvenes. Tres cosas. Con tres cosas quiero que queden en mente. Número uno. Debemos de estar pensando siempre en un bien mayor. No es un consejo mío, es un consejo del Espíritu y profecía. Estar pensando siempre con un deseo de un bien mayor. Cuando compartes un libro. No estés pensando solamente en ganar dinero. Ve pensando en que el Señor quiere alcanzar a esa persona para el reino de los cielos. Ve, no pienses en otra cosa. Porque cuando las personas perciben que tú vas pensando en quitarle su dinero. Se van a cerrar. Pero cuando tú vas pensando en hacerles un bien. Sea un bien de psicología. Sea un bien de salud. Sea un bien, el bien que tú lleves. Entonces, la persona va a abrirte su corazón. Para que tú puedas sembrarle la semilla de la verdad. Tienes que pensar en que le llevas un bien a las personas. Cuando regalamos un camino a Cristo. Cuando regalamos una revista Enfoque. Cuando regalamos algún folleto a alguien. Debes de pensar que estás sembrando un bien en esa persona. Algún día. Algún día va a dar fruto. Porque el material que compartes. Es un bien mayor. Como consecuencia. Te va a beneficiar. Y quiero unirlo con aquella experiencia de cuando Jesús envió a los 70. Volviendo al tema de los 70. Cuando Jesús envió a los 70. Les dijo, miren, no se preocupen por el dinero. No lleven dinero. No lleven doble ropa. No lleven. No se preocupen por nada. Vayan. Y entonces Jesús les dice. Miren, el obrero es digno de su salario. Y después de que ellos se fueron. Y regresaron. Dice que regresaron con gozo. Y le comenzaron a decir. Señor, Señor. Hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice. Espérenme. No pierdan de vista una cosa. No pierdan de vista una cosa. No pierdan de vista de que su nombre esté en el reino de los cielos. Han tenido mucho éxito. Puedes tener mucho éxito. Pero nuestro objetivo principal es ir al reino de los cielos. Y que muchas personas lleguen al reino de los cielos. Años después cuando Jesús se iba a ir. Les dijo a los discípulos. Les dijo. ¿Se acuerdan cuando los envía a predicar? Y que les dije. No lleven dinero. No lleven alforja. No lleven nada. ¿Se acuerdan? Y los discípulos. Si nos acordamos Señor. Y entonces Jesús les pregunta. ¿Les faltó algo? Y ellos contestan. Nada Señor. Nada. Si tú vas pensando en un bien mayor. En favor de la sociedad. En favor de las personas a quien vas a contactarte. Nada te va a faltar. Dios. El más interesado. Que termines una carrera joven. Señorita. El más interesado. Que termines tu carrera. Es Dios. Está más interesado que tú mismo. Porque mientras más capacitado estés. Más útil eres. A la sociedad. A la iglesia. A tu familia. Y a ti mismo. Por eso. Por eso Jesús le dice a sus discípulos. Miren. ¿Les faltó algo cuando los mandé? No. No nos faltó nada. Ustedes. Y nosotros. Podemos decir lo mismo. No nos va a faltar nada. Vamos a trabajar. Pensando. En un bien mayor. La segunda cosa. Con la cual. Quiero que te quedes en mente. Es que necesitas desarrollar. Fuerza de voluntad. Para consagrarte. No salgas a colportar. Si no has consagrado tu vida a Dios. Consagrate. Dice el Espíritu Profecía. Cada mañana. No salgas. Y si es necesario. Pon alarma. Pero levándate a buscar al Señor. Todos los días. Como si dependiera tu vida a Dios. Como si dependiera tu vida misma. De esa oración. Porque vas a enfrentarte lobos. Y si el Señor no te va a acompañar. Sabes que. Mejor no salgas. Necesitas. Necesitas enfocar tu fuerza de voluntad. Y un enfoque. Tiene que ser. Buscando a Dios. Constantemente. Si Josué. Josué. Obedeció. Ser valiente. Ser esforzado. Pero lo más importante. Es que. Dios. Estaba listo. Para responderle a Josué. Porque Josué. Tenía una comunicación. Con Dios. Permanentemente. Un día Josué. Le dijo. O hizo una oración. Y le dijo a Dios. Que detuviera el sol. Y que detuviera la luna. Y saben. Me gusta una frase de Josué. Donde dice. Y Dios. Obedeció. A Josué. A mí me deja eso sorprendido. De verdad. Que me deja sorprendido. No es un. No es un. Aladino. No, 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 no. Es el todopoderoso. Pero Josué. Le hizo una petición. Porque deseaba un bien mayor. Y Dios le respondió. Necesitamos consagrarnos a Dios. No salgas. Si no te consagras a Dios. Y la última cosa. Hay que perseverar. La perseverancia. Hace la diferencia. Entre los exitosos. Y los fracasados. Levántate más temprano. Lee una hoja más. Haz mejor tu tarea. Haz una presentación más. Lee un poquito más. Ve un poco más siempre. Esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate por ser perseverante. Pablo. Pablo dijo. Ninguno tenga en poco tu juventud. La juventud. Puede convertirse en un obstáculo. Pero también la juventud. Puede ser una bendición. Porque los jóvenes pueden hacer. Lo que muchos de nosotros. No podemos hacer. Los jóvenes tienen la energía. Y la vitalidad. Y si son puestas. Esa energía. Y esa vitalidad. En las manos de Dios. Se harán proezas. Dios quiere ayudarte. A terminar una carrera. Vuelvo a repetir. Es el más interesado. En ayudarte a terminar una carrera. Consagrémonos a él. Sé diligente. Dice Proverbios 12.27. El negligente. No alcanza su presa. Pero el hombre diligente. Obtendrá preciosa riqueza. Proverbios 22.29. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En presencia de los reyes. Estará. Quiero invitarte. Joven señorita. A que le des todo tu corazón al Señor. Y le digas al Señor. Señor me quiero integrar a tu reino. Quiero apoyar a tu misión. Ayúdame. Ayúdame a concluir una carrera. Voy a salir. Voy a enfrentar el verano. Un verano que muchos le tienen miedo. Pero yo voy en tu nombre. Por favor ayúdame. Esta noche le llamamos. Viernes de consagración. Y creo que es un buen momento para consagrarnos. No solamente los jóvenes. Sino también los adultos que estamos aquí. Porque todos estamos en una sola misión. Quisieran consagrarse. Quisieran decirle al Señor. Señor aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy. Úsame. No tengo las habilidades. No tengo las cualidades. Pero aquí estoy. Tú me llamaste. Porque estamos aquí todos. Porque el Señor nos llamó. ¿Quieres consagrarte al Señor? Quisieran ponerse de pie allí donde están. Y decirle Señor aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Quiero seguir sirviéndote. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Vivimos. El apóstol Pablo dice que vivimos. En un reino. Y peleamos. No contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Cristo viene pronto. Y debemos estar preparados. Para encontrarnos con Él. Vamos a orar. Querido Padre. Que estás en los cielos. No sé. No sabemos. Que miraste en nosotros. Que nos escogiste. ¿Por qué entre miles y miles de personas. Nos has llamado. No somos los más inteligentes. Definitivamente no. Estamos aquí solamente por tu gracia. Y en esta noche. Comprendemos que tienes una misión. Y que tienes un reino. Y que este reino. Va a crecer. Va a prosperar. Va a tener éxito. Es un reino. Que no va a fracasar. El otro reino. Está destinado al fracaso. A la muerte. Pero tu reino Señor. Permanecerá para siempre. Y nosotros. Nos hemos integrado. Este reino. Queremos seguir siendo misioneros tuyos. Donde quiera que vayamos. Aquí hay jóvenes. Aquí hay señoritas. Que se están capacitando. Padre. 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 Algunos de ellos si tienen recursos. Pero quieren. Van a colportar porque quieren ver tu reino crecer. Otros. Van a colportar porque también. Aunque quieren ver tu reino crecer. También tienen necesidades económicas. Queremos consagrarnos a ti. Y te pedimos nuestro Dios. Que nos ayudes. Y que aceptamos este desafío. De ir. Como corderos en medio de lobos. Pero con la certeza. De que no vamos solos. Queremos ir. Pero con toda certeza. De que tú vas a nuestro lado. Para pelear nuestras batallas. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser esas saetas. En tus manos. Porque tú eres el guerrero poderoso. Que peleará nuestras batallas. Bendice a cada joven. A cada señorita aquí. Úsanos en este verano. Y que Cristo sea glorificado. En todo nuestro hacer. Que las semillas. Que se van a sembrar. En muchos hogares. Como dice nuestro eslogan. En la eternidad. Podamos ver sus frutos. Te pedimos. Estos favores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias.